La Asociación de Sordos de Misiones 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 Y los intérpretes a veces están, a veces no A veces los ponen, a veces los sacan Y también, por ejemplo, vieron que en los partidos de fútbol El subtitulado aparece por arriba Yo no sé para dónde mirar No sé si mirar la pirata o mirar por arriba No se puede Es importante que esté el intérprete, esté el subtitulo En el lugar que corresponde Y además, acá en Posadas Y en todo Misiones No hay intérpretes Acá hay algunos lugares que hay intérpretes Y otros no En Misiones tenemos que luchar para que haya intérprete en televisión Y también esté el subtitulado Muchas gracias